muy buenas tardes familia soy alejandro vega y estoy un día más aquí en alaureltv el canal de alaurin el grande y me encantaría compartir contigo este mensaje para que lo puedas aplicar a cualquier situación o relación de tu vida esta información es solamente para personas muy muy sensibles que tienen una gran capacidad para percibir y una alta sensibilidad así que vamos allá ves la delgada línea azul luminosa que hay entre tú y yo sí aquí hay una línea muy fina azul dice dir que nos separa a ti a mí solamente la podrán visualizar aquellas personas que gozan de una maravillosa intuición y aquí va el mensaje no vuelvas a cruzar la línea no vuelvas a hacer ni más ni menos de lo que te corresponde presta atención para no invadir el espacio de los demás así como para no permitir que invadan el tuyo propio cada vez que atraviesas el umbral y te excedes en lo que no te pertenece estás impidiendo que el otro se encuentre con su verdadera realidad da permiso para que el otro pueda vivir la experiencia que necesita no vuelvas a cruzar la línea la felicidad está llamando a tu corazón e ilumina un lugar aquí puedes ser feliz y vivir en libertad implícate contigo para tener resultados reales tangibles que hablen de plenitud de felicidad y de liberación pero en tu lugar y si ves la línea es que no estás buena no estás bueno háztelo ver espero que te sirva y quédate en tu sitio yo estoy en ello adiós adiós